si estabas esperando otro vídeo aburrido de golf y monotono enhorabuena porque este es tu sitio has llegado el vídeo más aburrido del mundo te voy a explicar cómo tienes que subir cómo colocar tu brazo izquierdo para mantenerlo extendido bueno el izquierdo si eres diestro que en tu caso si eres zurdo sería el derecho pero vamos que viene a ser lo mismo de todas formas te recuerdo que grandes jugadores de talla mundial no lo colocan completamente extendido primer punto es una buena colocación sobre la bola una distancia óptima a la bola si yo me coloco y estoy muy lejos de la bola seguramente cuando suba voy a tender a flexionar o si ya me coloco muy cerca de la bola tengo el brazo izquierdo flexionado con lo cual ya voy a subir seguramente flexionado tengo una mala colocación estoy vendido como sé si estoy a una distancia correcta de la bola pues hay un truco muy sencillo y es cuando te colocas voy a avanzar un poquito para que me veáis mejor cuando te colocas a la pelota con la cabeza del palo apoyada en el suelo dejas caer el palo y que sobresalga más o menos un tercio o la mitad del grip por detrás de tu talón del talón de los pies ahí sabes que tienes una buena colocación si sobresale muy poco lejos sobresale mucho grip cerca si yo en la subida mis brazos se desconectan del tronco por ejemplo separando mi brazo izquierdo del costado es muy posible que ya empiece a subir con el brazo izquierdo flexionado tienes que estar muy pendiente e intentar hacer a intentar hacer una subida compacta unida que todo vaya a la vez ejercicio muy sencillo puedes ponerte una toalla debajo de las dos axilas e intentar hacer el arranque todo en conjunto no solo los brazos sino que funcione todo a la vez oye que me ha dicho un pajarito que que no estás suscrito al canal y esto queda un poco feo no vienes aquí el día que se casa mi hija a pedirme un favor que te explique cómo extender el brazo izquierdo en la subida o el derecho si eres si eres turdo y no te seme no te me suscribes eso queda un poquito feo hombre claro dale ahí el botoncito vale ahí el botoncito de suscribirte que gratis es gratis y suscríbete punto número 3 una buena posición de muñeca en la subida si somos diestros la muñeca izquierda si somos zurdos la muñeca derecha cuando yo estoy haciendo el gesto cuando estoy empezando a subir es muy importante que mi dorso de la mano izquierda esté alineado con el antebrazo si yo cuando subo tengo la muñeca en esta posición vale que se llama flexión seguramente me va a costar más extender me cuesta más extender el brazo izquierdo tampoco la queremos en extensión vale la queremos un posición más o menos neutra o el dorso de la mano izquierda alineada con el antebrazo esto es una posición bastante cómoda para que nos sea más fácil tener el brazo izquierdo extendido y el último punto y el más importante es la falta de giro en la subida la falta de giro en la subida va a provocar muchos errores y uno de ellos es la flexión del brazo izquierdo os pongo un ejemplo si yo estoy colocado sobre la bola y hago un movimiento de subida sin girar llega un momento que si quiero seguir subiendo el palo la única opción que me queda es flexionar los brazos mover mucho las muñecas o incluso levantarme en cambio si hago una buena rotación con el cuerpo puedo seguir manteniendo el brazo izquierdo extendido vuelvo a repetir si yo subo sin giro y sigo y necesito seguir subiendo o flexión o brazo o flexión o muñecas o voy a poder voy a perder las inclinaciones entonces es muy importante un buen giro para yo poder mantener el brazo izquierdo o derecho si sois zurdos extendido espero que te haya gustado el vídeo que hayas aprendido y te lo hayas pasado bien quiero recordarte que tenemos un grupo de telegram te voy a dejar por aquí abajo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado lo vas a tener para poder unirte hay jugadores que preguntan cosas y otros jugadores pues las respondes fíjate tú qué cosas tiene esto así que nada hasta aquí el vídeo de hoy por cierto cualquier duda del brazo izquierdo la puedes dejar también en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y adiós